Saludos amigos, sábado 12 de diciembre del 2020, la luna está en Cuarto Menguante y hoy la Iglesia Católica conmemora la festividad de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México, 12 de diciembre, patrona y emperatriz de las Américas, Santa Juana Francisca, Chantal, Amalia, Finiano y Corentino, en Kenia o Kenya hay fiesta nacional en el día de hoy. Saludos amigos, sábado 12 de diciembre, revista agropecuaria de la revista 110, Michelle Jacin, Machi Constant, Eduardo Quesada, Wilson Pichardo, le dan los buenos días a todos. Hoy, 1492, 12 de diciembre, se lleva a cabo el desembarco masivo de la gente que acompañaba al almirante, ya con el título de almirante, tomando posesión de la isla española a nombre de los reyes de España, para lo cual plantó una cruz en señal de soberanía. 1751, un terremoto causa daños considerables a las catedrales de Santo Domingo y el Ceibo. 1808, se realiza la célebre Junta de Bondillo, en la que los conservadores proespañoles dirigidos por Sánchez Ramírez, vencen a los independentistas encabezados por Siriaco Ramírez. Una guerra entre los Ramírez. Un día como hoy, en 1816, nace en San Cristóbal, el militar independentista y restaurador José María Cabral, quien participó en todas las batallas que consolidaron la independencia nacional. Mire que interesante, José María Cabral nació en San Cristóbal, pensé que había sido en Santiago. El historiador Manuel de Jesús Galván, uno de los autores de nuestra historia, murió en Puerto Rico un día 12 de diciembre del 1910. 1921. Monseñor Noel y Bobadilla nombra una comisión para organizar el acto de coronación de la Virgen de Altagracia, que la coronaron en 1921. 1925, un incendio destruye el Palacio de Justicia de Santo Domingo, donde hoy se encuentra el Instituto de Señorita Salomé Ureña. En 2005, debido a que se registra en violenta protesta antidominicanas, Leonel Fernández se ve obligado a adelantar su partida de Puerto Príncipe en medio de una lluvia de piedras y disparos, tras haber cumplido intensas horas de conversaciones con las más altas autoridades haitianas en busca de una concertación sobre asuntos bilaterales. 1800, la ciudad de Washington es declarada capital de los Estados Unidos. 1901, Marconi recibe la primera señal de radio transatlántica desde Inglaterra a Estados Unidos. Su invento entra en servicio en las marinas alemanas y británicas. 1911, el rey Jorge V de Inglaterra funda la ciudad de Nueva Delhi en la India, donde se establece la sede del gobierno colonial británico en esa nación. 1958, Guinea es aceptada como miembro de las Naciones Unidas. 1963, Kenia proclama su independencia luego de que el Reino Unido permita la celebración de elecciones las cuales fueron ganadas por el partido Canu, liderado por Kenyatta. En 1979, Zimbabue, que llamó en el pasado Rodesia, consigue su independencia. 1991, Corea del Norte y Corea del Sur firman un histórico acuerdo de reconciliación, cooperación y no agresión después de 46 años de una guerra técnica. 1994, África del Sur se reincorpora a la UNESCO tras 38 años de ausencia. Un día como hoy, nacieron en República Dominicana Ariel Modesto, político, la señora María Abrea Mueces de Sol de Vila, el empresario Pedro Dionisio Flores Grullón, Laura Jiménez Santiago y Berson López, Antonio Valdés, Hilaria Suriel y el banquero Héctor Cepeda. También están de cumpleaños personas muy allegadas a la revista 110 y muy apreciadas por nosotros. Está de cumpleaños el empresario, don Anselmo Guzmán, empresario de el automovilismo y de la construcción. Un abrazo a Anselmo, porque los cumpleaños de Anselmo hay que celebrarlo, porque realmente él pasó por una prueba que la pudo vencer con la ayuda de Dios. Anselmo, salud y larga vida. Otra persona muy querida, muy apreciada por nosotros es el licenciado José Mateo. José Mateo Imota es un licenciado en contabilidad, presidente de un laboratorio muy especial que controla la calidad del agua. También es el director de calidad de la CAS. A don José Mateo, salud y larga vida. Y felicidades por esa labor que hace también para medio ambiente de controlar la polución o por lo menos de medir la polución en la capital. La madrina de Manegonte, que nos pide que felicitemos a doña Margarita González, viuda Ventura, que por cierto debe de ser tía de Manegonte, además de madrina. Hoy día de Nuestra Señora de Guadalupe, la exdiputada del PRD y viuda de Winston Arnault y madre de Wellington Arnault, doña Guadalupe Bisonó, viuda Arnault, está de cumpleaños. También hace un día como hoy, nuestro querido doctor médico gremialista y uno de los más reconocidos cirujanos plásticos de República Dominicana, el doctor Severo Mercedes y Acosta. Severo Mercedes tiene también como función defender a los médicos que reciben demandas por práctica. El aviador Federico Uvieral, mucho tiempo estando con nosotros. La señora Marilín Armenteros de Mejía, hija de un querido amigo y esposa del presidente de la Liga Dominicana de Béisbol, Vitellio Mejía. Marilín, felicidades. La periodista e hija de doña Mirna y de Luis Montaz, líder del Partido Comunista de la República Dominicana Paco Redo, por más de 50 años, la señora Ayaybex Montaz de Peña, nieta de un periodista amigo también. El doctor Ángel Locuart nació un día como hoy y el contador y empresario, uno de los arquitectos de la programación, programación y administración de uno de los canales íconos en nuestro país, don Mario Peña. Mario Peña fue administrador de Colorvisión junto con el señor Manolo Quirós. Sobre los canales de televisión, uno tiene que aprovechar los aniversarios para hacer los reconocimientos. Aquí, sin duda alguna, el fundador, el padre de la televisión, porque lo hizo primero y lo hizo bien. Tenía el problema de que era hermano de Trujillo y era un pequeño pichón de dictador, pero en el orden de la radiodifusión lo hizo bien, lo hizo como ningún otro país en América Latina lo hicieron. Petán, J. Arismendi Trujillo. Quien le dio a la televisión competencia, quien hizo que la televisión tuviera competencia y que no fuera un monopolio de la voz dominicana, fue el señor José A. Bonilla, Pepe Bonilla, ingeniero, fundador de Reintel. Así que la rotura del monopolio le corresponde a Pepe Bonilla. Quien populariza la televisión y lleva el micrófono a las calles fue José C. Morile, Canal 13, donde por primera vez se hicieron reportajes en barrios exponiendo los problemas de esas comunidades. Le toca a José C. Morile el mérito de haber popularizado la televisión en República Dominicana. quien lleva el color a la televisión fue Poppy Bermúdez y lo digo porque su administrador Mario Peña con Manolo Quirós fueron los que trajeron el color y una programación en vivo desde las seis de la mañana hasta las doce de la noche. Nunca antes se vio un canal presentar tantos programas en vivo en las dieciocho horas de transmisión. Le sigue el hombre que dignificó al trabajador de la televisión, que le pagó tanto a los técnicos como a los talentos lo que se merecían. Ese mérito le toca a Leonel Almonte, quien le da a la televisión y a su y a su personal el valor fue Leonel Almonte, que nunca se le ha reconocido eso ni siquiera de parte de nosotros. Luego viene la tecnología. Quien moderniza los equipos de la televisión es Teleantillas con el Canal 2 cuando sale, Germán Emilio Ornes. Quien dirige un canal durante muchos años el director técnico y mantiene en el aire un canal fue Waldo Pons con el Canal 11 de Telesistema. Eso más o menos es un recorrido dos Ornes y hoy el grupo Corripio. Cuatro J. Arizmendi Trujillo Molina. Cinco J. Arizmendi Trujillo Molina. Luego el cinco, el quince y el trece transmiten por primera vez una parrilla de los mejores programas en español procedentes de México que fue el acuerdo de Juan Ramón Gómez Díaz con Televisa. Siete, Pepe Bonillas y Leonel Almonte. Nueve, Poppy Bermúdez y ahora su hijo Domingo. Once Waldo Pons y hoy el grupo Corripio y trece Pepe Bonilla. Lo otro es UHF que otro día nosotros hablaremos de él. También está de cumpleaños una persona que nunca se olvida de nosotros. se llama el doctor el empresario que comenzó desde abajo comenzó su laboratorio como visitadora médicos y ahí poco a poco ha hecho uno de los laboratorios de mayor prestigio que hoy dirige la familia de él. Hermógenes Donato Peña Mirabal con dos apellidos que no son tan comunes lo tiene también un ex ministro de educación que teniendo los dos apellidos de Donato no son familias. Qué raro. A Donato un abrazo y nuestro afecto de siempre el abogado y dirigente perreísta Darío de Jesús esas son las personas que nacieron un 12 de diciembre día en que nace verdaderamente la ocupación de España en América porque cuando clavó la cruz dijo esto es de España y es cristiano una ocupación bien señores tenemos que un día como hoy quisiéramos decir que corría el año 1983 estábamos en plena guerra fría pero tan caliente como no lo había estado desde la crisis de los misiles en Cuba el 23 de marzo el entonces presidente estadounidense Ronald Reagan lanzó la iniciativa de la defensa estratégica conocida también como la guerra de las galaxias acusando a Rusia de ser el imperio del mal Reagan no estaba solo contaba con Juan Pablo II como un gran aliado contra el comunismo Estados Unidos y la OTAN planeaban colocar misiles en Alemania occidental y organizaban un ejercicio militar en Europa todo parecía estar perfectamente medido para poder acabar con la unión de repúblicas sociadistas soviéticas pero los líderes de la unión soviética recordaban como durante recordaban como durante la segunda guerra mundial Hitler había engañado a Stalin con el pretexto de un ejercicio y había se ha lanzado la operación barba roja un plan para invadir Rusia y la unión soviética se prepararon para lanzar su arsenal al recibir el primer indicio de ataque nuclear por lo que la tensión era máxima hasta el punto de que el primero de septiembre de ese mismo año un avión comercial surcoreano entró por error en un espacio aéreo soviético y no dudaron en derribarlo matando a todos sus pasajeros y tripulantes que eran 279 personas incluyendo un senador y varios ciudadanos norteamericanos esta historia no pudo haber llegado en peor momento en la noche del 25 de septiembre de 1983 un coronel de 44 años de la sección de inteligencia militar de los servicios secretos de la unión soviética llegaba a su puesto de mando en el centro de alerta temprana de la inteligencia militar desde donde coordinaba la defensa aeroespacial de Rusia a pesar de su noche libre alguien debió ponerse enfermo porque le llamaron para ir a trabajar su trabajo consistía en analizar y verificar todos los datos de los satélites sobre un posible ataque nuclear norteamericano a Rusia contaba para ello con un protocolo sencillo y claro tan claro y tan sencillo que lo había redactado él mismo tras las verificaciones correspondientes debía alertar a su superior de que de inmediato iniciara el contraataque con armamento nuclear masivo sobre Estados Unidos y sobre sus aliados después de la medianoche exactamente a las 12 y 14 del 26 de septiembre todos los sistemas de alerta saltaron las cineras sonaron y las pantallas de los ordenadores mostraban ataque de misil nuclear inminente a la Unión Soviética un misil había sido lanzado desde una de las bases de Estados Unidos pidió mantener la calma y que cada uno hiciera su trabajo y él hizo lo suyo verificó todos los datos salvó la visión aérea porque las condiciones climáticas no lo permitían aún así pensaba que debía tratarse de un error no podía hacer que Estados Unidos mandase únicamente un misil para atacar a Rusia así que desestimó la advertencia como una falsa alarma pero poco después el sistema inició un segundo misil y después un tercero después un cuarto y un quinto en menos de cinco minutos cinco misiles nucleares habían sido lanzados desde base norteamericana contra la Unión Soviética el tiempo de vuelo de un misil intercontinental era de 20 minutos la actividad era frenética mientras él analizaba 29 niveles de seguridad confirmaban que el ataque era cierto podría todo el sistema equivocarse cinco veces seguidas tenía cinco misiles nucleares balísticos intercontinentales en dirección a Rusia y sólo diez minutos para tomar una decisión de qué informar a la dirección soviética sabiendo que se informaba todo el sistema confirmaba y desencadenaría la tercera guerra mundial esta vez nuclear los 120 oficiales e ingenieros militares con sus ojos fijos en él esperaban su decisión nunca antes en la historia la suerte del mundo había estado en manos de un solo hombre como en esos diez minutos pensó los americanos aún no tienen el sistema de defensa misílico y saben que un ataque nuclear contra Rusia supondría la aniquilación inmediata de su propia población aunque desconfiaba sabía que no eran suicidios se dijo ese gran imbécil no ha nacido todavía ni siquiera en Estados Unidos sabiendo que se estaba equivocado una explosión de 250 veces mayor a la de Hiroshima sucedería decidió reportar un mal funcionamiento del sistema paralizados y sudando a mares él y los 120 hombres a su cargo contaban los minutos que faltaban para que los misiles alcanzaran a Moscú de repente segundos antes las sirenas dejaron de sonar y las luces de advertencia se apagaron había tomado la decisión correcta y salvar al mundo de un ataque de un cataclismo nuclear sus camaradas empapados de sudor se lanzaron sobre él abrazándolo y proclamándolo héroe él se desplomó y bebió de inmediato medio libro de vodka sin respirar al terminar la noche durmió 28 horas de seguido cuando volvió al trabajo sus camaradas le regalaron un televisor portátil de fabricación rusa para agradecerle su decisión al enterarse de lo ocurrido su superior le dijo que sería condecorado por haber evitado la catástrofe y que propondía crear un día en su honor Rusia no podía permitirse que Estados Unidos y el pueblo ruso se enteraran de lo sucedido fue reprendido por no haber cumplido el protocolo se lo transfirió a un puesto de menor jerarquía y poco después se le dio la jubilación anticipada vivió el reto su vida en los suburbios de Moscú sobreviviendo con una miseria pensión equivalente a 200 dólares al mes en absoluta soledad y anonimato hasta 1998 su comandante en jefe Yuri Votinzef presentaba aquella noche reveló lo ocurrido el llamado incidente del equinoquio de otoño causado por una rarísima conjunción astronómica de un libro de memorias que por casualidad llegó a Douglas Matter presidente de la organización de la paz asociación de ciudadanos del mundo Douglas se propuso encontrarlo para premiarlo y cuál fue su sorpresa cuando tuvo que ir a la casa ya no le funcionaba ni el teléfono ni el timbre tras preguntar a un vecino del humilde barrio él le contestó usted debe estar loco si un hombre que ignoró una advertencia de un ataque nuclear estadounidense realmente hubiera existido habría sido ejecutado en esa época no había tal cosa como una falsa alarma en la unión soviética el sistema nunca se equivocaba finalmente lo encontró en el segundo piso uno de los ejercicios sin afeitar y desaliñado asomó la cabeza y dice ese soy yo pase sentí que me encontraba con Jesús cuando él abrió la puerta de Douglas Matter tras contarle la historia añadió no me considero héroe solo un oficial a conciencia cumplió con su deber solo fui la persona correcta en el lugar indicado bueno esa es la historia y luego vienen los premios que le fueron otorgados a ese señor en el futuro todavía vive en su pequeño apartamento bien señores vamos a continuación a dar lectura al mensaje que el señor obispo de la diócesis de Higüey nuestra señora de la Alta Grecia le envía a sus feligreses y al país dice no puede haber mucho lugar para la tristeza cuando acaba de nacer la vida la misma que acaba con el temor de la mortalidad y nos infunde la alegría de la eternidad prometida un pensamiento de San León feliz navidad y bendecido año nuevo 2021 monseñor Jesús Castro Marte obispo de nuestra señora de la Alta Gracia bien queremos también decir que nos toca cuidarnos hay una diferencia entre un rebrote y una reinfección aquí todo el mundo sabe de todo sobre el COVID pero una reinfección es una persona que les repita la enfermedad cosa que no se ha confirmado oficialmente solo uno o dos casos aislados en el mundo y ese esa situación es que nos obliga a que nosotros nos cuidemos hay un pensamiento muy bonito que hoy con la tranquilidad del sábado se lo vamos a leer diciembre del 2020 no tengo COVID lo que tengo es gripe diciembre es el domingo del año pero este diciembre parece el domingo de un siglo fue un año largo pero se nos pasó rápido fue terrible pero aprendimos y nos hicimos fuertes fue de aislamiento pero estuvimos más cerca que nunca tuvimos miedo angustia bronca dolor incertidumbre estuvimos perplejos incrédulos asustados enojados lloramos aplaudimos gritamos nos ayudamos enterramos a nuestros muertos sin velorio lo despedimos en silencio y crecimos nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo aprendimos epidemiología tecnología virología supimos de anticuerpos de curvas de PCR también de 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 Instagram Instagram live y zoom nunca nos pasó tanto en tan poco tiempo y aquí estamos sobrevivientes de un tiempo que nos estalló en la cara es diciembre y tenemos derecho a emocionarnos a llorar a abrazarnos en silencio por tantos abrazos que nos dimos a besarnos con el alma acariciarnos con las miradas y sabes vamos a celebrar más que nunca porque ahora sabemos lo que el tiempo vale lo que significa abrir los ojos cada mañana llegamos al final y solo es el principio porque nos hemos despertado y por eso no fue un año perdido si lo sabemos ver habremos ganado más que nunca así que este diciembre tenemos que pensar en algo más importante que los turrones y los arbolitos corremos a decirles que el amor a los que queremos salgamos a pedirle perdón a los querimos miremos alrededor para ayudar a los que quedaron en el camino y no perdamos tiempo seamos mejores el nuevo mundo nos necesita para seguir avanzando y para amar la vida más que nunca ese es un pensamiento que nos enviaron y que nosotros no conocemos el autor a propósito de todas las cosas que uno dice todos los días repetimos muy a menudo muy a menudo que cuando una persona padece una enfermedad crónica generalmente se hace experto en eso y hemos puesto de ejemplo el caso de las personas que tienen cáncer de próstata que son expertos en todo lo relativo cuál es la cirugía que conviene cuál es el medicamento que conviene sobre impotencia sobre conducta sexual sobre la orina se lo saben todo el que diabético sabe lo que es una diabetes en toda su forma lo que la insulina lo que la metformina lo que es la oral lo que inyectable lo que es el páncreas lo que es metabolismo todo se lo sabe y el que sufre del corazón y ha sido operado de un estén sabe perfectamente todo lo relativo a ese tipo de cirugía pero nos dice el doctor Hanna que nos llamó ayer cuando hicimos un comentario me dice mira es como tú dices porque cada persona cuando es afectado sobre todo ahora con el COVID tú escuchas que te conocen todo pero cuando le da en la cara el que una persona a las 8 de la mañana se hace una prueba y está positivo y al otro día a las 8 se hace la misma prueba y está negativo entonces no sabe qué hacer cuando un diabético te dice yo sé más diabética que usted doctor dice sí pero ahí tengo un paciente que hay que amputarle una pierna que tú les recomienda es decir que los conocimientos son limitados y debemos que cuidarnos en do lo de Estados Unidos ya es algo extraordinario es por horas que se cuentan los muertos realmente no sabemos cómo va a terminar eso en los Estados Unidos eso el eso ha llegado junto con lo que nos pasó a nosotros que tenemos la pandemia y las elecciones y el cambio en Estados Unidos ayer la Suprema Corte de Justicia rechazó una petición del Estado de Texas que solicitó la anulación de las elecciones en los Estados Unidos y la Suprema que por cierto cuando yo digo el agradecimiento no es eterno los jueces que nombró Trump no lo complacieron con la sentencia Donald Trump y el Estado de Texas que es republicano pidió la anulación aún se llevara por delante todo el triunfo de los senadores y los diputados de Estados Unidos pero realmente no procedía porque el país es primero bien vamos pues a darle curso a este programa después de estos pequeños comentarios que quiero decir que nos ha hecho mucha falta los sábados del periódico hoy pausamos de estos que nos ha díaz que nos ha